A ver si... Somos un monstruo ¡Es que me he subido! Aquí pone No te atrevas a mirarme ¡Hala! Alguien no se siente seguro consigo mismo Que bien Que bueno, Rui Que bueno, Rui Cuidado con la trampa y adelante Ah, ya la he activado Me se ha quedado buleada Venga Hacer Skidrun Skidruns otra vez Espérate Hostia, están todos bugeados No se han dado que pueda hacerse un buff Aprovechemos Para, para, ¿están bugeados? No, no, no están bugeados A estos no Vale, vamos a tomar Del Skidu Up Y aquí para arriba No, es aquí, es aquí, venid Espidrunners Espidrunners Estamos por aquí Deja tirarse Espidrunners Espidrunners profesionales Perderse muy fácil Sería A la primera Buah Yo también lo he hecho a la primera ahora Vale, ahora solamente quedo yo No me deja subir No me deja subir, ahí está Si, nos podemos caer Venga hasta el muro Es que nos podemos caer Eh, Predator, nos podemos caer Para donde Pues para aquí Hostia, estoy en una En una piedra Te he bugeado ya Madre m Ah, no, está bien Para allí no sé No creo que ahí Sí, porque hay vacío Ahora no vayas Ahora no vayas No, ahora no puedo subir Que verga, que verga Me estaba bugeando y creía que me había ido Vale, he logrado subir Si Hola señores Vale Si Vale, vamos Eh, aquí podemos vigilar a la gente que nos invala Eh, si A ver, cuidado con los del cañón Que estoy cabrón A ver Hostia, donde mierda estoy No es para cerca, tal Donde verga estoy Me está a la mierda, de verdad ¿Cómo me lo ha matado? ¿Dónde estáis? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Que estoy debajo de la tierra No, disculpa, nada Él lo estaba matando Lo pilla por detrás Disparo el cañón y me dio igual No, no, no No, no, no No, no, no Ya estoy Eh, oye, estoy en un tejado Y me quedo agudeado No puedo hacer nada Estoy en un tejado Y hay una pared invisible que no me deja avanzar Eh, necesito ayuda Y se ayuda Vale, ahora, ahora Ahora he salido, ahora he salido Y ahora como cojones paso No, mierda, no he salido Vale, pues ahora sí que me he quedado atrapado Ah, no, 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 no Eso sí, sí Me he quedado atrapado Yo toque la campana, pero no hace falta que vengáis para aquí Voy yendo yo para ahí Yo estoy bogeado Y no puedo salir Y no puedo salir ¿Estás bogeado? Yo necesito ayuda Sí Joder Pero vosotros no te contestáis Estoy aquí, estoy aquí Aquí, afuera, estoy afuera Ayúdame, por favor Yo estoy llegando a donde está el cañón ya ¿Cómo? ¿Cómo te puedo ayudar? Ay, no puedo salir No puedo Sí, sí Yo toqué la campana Pero puedo... Yo no puedo salir de aquí, eh Pero apaga, toca la pistola esa, el cartucho ¿Tú dónde estás, pesadilla? Eh, en donde... La foca del tipo del cañón Es nueva de las cajas Ah, no, eh Yo también estoy Yo estoy... Yo estoy al lado del cañón Mira, ya está Ya tengo tres Y tú vete para acá, Luis, también Se ha ido a su mundo Ya, ya, estoy bien, estoy bien Yo creo que cuanto más cerca estemos, más funciona el... Ya He salido al lado del cañón ¿Dónde estás? Es que no sé Me he perdido ahí Y de repente me he quedado ahí bogeado Bugeado Pasa la nota Y a pesar yo te veo... Ah, esta señora Sí, esta... Me estaba segura de que mataste al tipo del cañón A ver, voy a hacer el... El buggy... El buggy buggy Oye, ¿no está tocando ahí una bruja? A ver Vale Si me hace falta... ¿Dónde está la bruja? Que le reventamos No sé, estaba yendo en una... Yo... Yo no estoy escuchando nada Porque no me... No, a mí no me ha parecido Vale, a lo mejor... Si me hace falta... No, yo lo estoy escuchando Vale, chicos... Ya hice el grupo de Speedwarner... Vale... Ya estoy yendo al... Al Cañón Fleet... Al Cañón Fleet... No, no, mierda Joder Cuando estás arriba Dime es que ir hacia la derecha Luis Ya, sí, he ido hacia la derecha Pero me he colado en un agujero muy extraño Bueno, le toca a mi hermano, vale Luego juego Ay, lo peor es que no puedo volver, qué bien Bueno, qué bien, creo que me he quedado por toda mi partida ¿Eh? Vale Me dice mi hermano que aún puedo jugar un poco Pero es que, es que Como haya arruinado mi partida Me cago en todo Menos mal Mi hacha con una gema maldita me ha salvado Gracias, hacha Es que, como la gema maldita me va quitando vida Pues así mejor ¿Dónde estás, pesadilla? Eh, delante, donde la casa Donde el tipo del cañón Tú, ¿dónde estás? Yo me voy a matar otra vez el mamón ese Yo lo maté Yo lo llegué a matar Estoy llegando, estoy llegando Estoy todo cubierto de sangre Pues ya está la mierda Me voy a poner con la chica Con la chica Y me voy a poner con la sangre A ver, ya estoy donde, donde el cañón, eh Vale, yo también Bien, pues si me he muerto ¿Me ves? Yo estoy donde el cañón Aquí delante No, no, no Porque estoy, toqué la campana Ahora hay que esperar Porque cuando estaba en tumulto Entré aquí en la casa esta Y no me fijé que estaba ahí el Cabrón aquí Ya te ha sido, ¿ves? Pues sí Lo he conseguido Al fin Y me hizo mi hermano que pueda jugar un poco más ¿Sí? Hasta que no me he ido a meter a la verga También ya la play No, no, no No hace falta que me vaya Uff, qué verga Cómo me dio Qué perro A veces se encuentra rápido Pero a veces tarda Tarda una vida Mañana os apuntáis a jugar Dark Souls Yo sí ¿El 3? Sí, el 3 Sí Yo que tengo El remaster, el 2 y el 3 Aunque el 2 no lo toco O ni siquiera lo empecé Yo el 2 soy nivel máximo ya El remaster no lo tengo Ya tengo el Demon Souls Empecé 3 No, yo empecé 3 Nunca he probado el Demon Soul Está muy guapo Sí, tío Hay un jefe llamado El Penetrador Me hace mucha gracia Tiene el 3 Es el nivel 536, creo O el 46 Yo no Yo soy 100 y algo ¿600 y algo? No No, 178 creo O algo así Vale, chicos Me he conseguido Has descubierto Yo he conseguido la acampada Bien Yo he conseguido Así Bien A ver, ¿dónde está el Predator? Yo estoy en una casa Estoy en el cañón Sí, yo estoy en el cañón Vale, yo estoy en el cañón Voy a sacar la campana Bueno, pues yo después si quieres te paso todas las armas a más 10 Todos los escudos a más 10 Escudos a más 10 Todo Armaduras, sabillos Ya, pero No, pero armaduras Eh, quiero decir Eh, escudos y espadas Eh, no Eh, que diga Escudos y armas Y armas no se pueden dar Si están mejoradas Sí, sí Sí que se puede Lo que tienes es tener tú una arma a más 10 Para poder pasarte yo todas Yo tengo varias armas Ah, tengo Ah, varios Vale, sí Entonces yo la puedo pasar todas Tengo todo Los bastones de magia Las campanas Los arcos Escudos y armas Madre ¿En blockboard se pueden pasar armas? No, no se puede 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 Vaya O sea, blockboard es La mierda Ya Ya, pero bueno Ni gemas ni nada Vaya, ya está ¿En la hora? Ya vamos a continuar A ver Hacemos speedrun entonces Eh Entonces yo me voy a traer a ti también Sí Hacemos speedrun Seguidme Venga Joder A mí esto se me queda para No paráis por nada Y si se para mi mando solo Yo lo estoy dejando cargando Vale Cárgatelo tú Mejor el cargando sea estos Estos son los cartillos Bueno Tengo otra esquema Eh, pero vamos a activar el atajo, ¿no? Sí, ¿no? No, y esos jefes Esos jefes entre los tres Los matamos bien, ¿eh? Sí, sí, pero Por si acaso Tomamos el atajo ¿No? Porque es que yo no sé dónde está ahora Eh, esta salga Ya hace tiempo que no juego ¿Tú sabes, Luis? Eh, sí, sé dónde está el atajo Pues tú ya no ¿Por qué mi personaje se sienta? Odio a veces que el personaje haga gestos que yo no quiero Ya, es que Se pusieron, eh, para el Dark Souls y las hadas De los gestos que con movimientos del mando Entonces se pueden hacer Pero luego lo intentas hacer Pero no funciona Hostia Vale Pero esta parte no era la de que había una torre, ¿no? Espera, pero esto hay que ir arriba a abrir la puerta, ¿no? Si, ¿no? Sí, espero que sí Claro Pero que... Pues yo pensé que pasaba algo yo que no se ha activado y se activa Vale Vale Ahí está Vale, pues ahí tienes al tío de la liga No, no lo mates, no lo mates No 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 Lo uno no es como Joder, qué feo eres Compañero No, porque nunca vi a un doctor loco Con los demonios Con la ayuda de los que respondes ¿Te unes a la liga? ¿Me uno? Ding dong Sí, únete, únete Sí Aprendete Ding dong El ascenso se va a ir en 10 segundos Gracias por su viaje Creo que me he quedado bugueado Ah, no Gracias Bueno, ahora entonces Hashtag 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 Ignoramos Los enemigos Es pasar corriendo Siempre Sí Es lo que hacía yo para llegar antes a Hashtag Es la técnica legendaria de toda la saga Siempre ir corriendo La táctica del corredor del maratón Powerbazinga Sí Powerbazinga forever Oye, no es por ahí Sí, sí, sí Por aquí más cerca Ah, vale Quiero como ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis? Eh Este Aquí No, no es por aquí más No, no es por aquí más No, no es por aquí más Caiga al lado del jabalí No, mierda Es por aquí El cerdo sudante Jabalí no, por aquí Ya Ya No te quedes muy atrás Pero allí después si abres la puerta Es más cerca Joder, pero como te ha tirado Muy raro Es que era veneno Te está tirando algo muy raro El jabalí de este Mejor cargarse o... Sí O este Toma en el culo Se ha metido la gana en el culo Da mucho asco Da mucho asco Porque cuando le vas a hacer un... Vas a bajar al cerveza gigante Le mete la mano en el culo Ahí es que te sale Y aquí dentro tienes una runa ¿Dónde? Si nunca has... Aquí dentro hay un objeto Que es una runa Si nunca has estado aquí Sí, le... No, no he encastado Pero ya lo he cogido Ah, vale Porque ya lo he cogido Vale Y el otro atajo está aquí delante Ese es el condensal Me viene otro cerdo El otro lo hacen aquí Pero nunca me sale Saltan allí Y se quedan encima del muro Y van aquí, aquí, aquí Y por allí Saltan allí Pero este Es muy chungo Y caen ya la sombra O sea Y si, es muy chungo Pero ¿de dónde se hace? Pues coges... Más o menos así Vas por aquí Y saltas ¿Qué pasa? Es que tienes que caer encima De estas piedras Y eso casi nunca pasa Vamos a intentarlo Para coger mucho Y así Porque aquí abajo está el jefe Ya Pero bueno Y tampoco está tan lejos Que... Aquí ya De alto Ah, bueno Y si se pudiera aquí Pues sería muy bueno Porque vamos Tú subes aquí Y te tiras ahí Vamos a abrir la puerta Allí arriba Sí Pues si no... Si no lo mata o... Y esta zona Venga A spammerar el R1 Venga Bueno Yo estoy de esta zona De la trajo también Bueno ¿Dónde estás? Oye Estoy justo en la puerta Del jefe Claro 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 ¿Claro que hace más daño A las sombras estas de Yarnamel? ¿El papel Igneo o el rayo? El rayo Vale, vale Voy a entrar Vale Vale Oye Un momento Cubridme Cubridme Sí Sí Voy a poner un objeto Para hacer que se maten entre ellos Yo creo que lo tengo No mierda No lo tengo Este ya está Cuidado Me da de retroceder Cuando me cío Oye Me ha caído ¿Dónde salió? Oye Me tengo aquí Vamos a hacerle bullying Hacerle bullying Bullying Vale Ya está Esto ha sido Una Bu...